Italia registró la cifra de muertos más baja desde el 26 de marzo con 681 en un día, para sumar 15.362, con lo que los esfuerzos de casi un mes de confinamiento en el país por la pandemia de coronavirus ya rinden fruto. Italia detectó el primer brote de coronavirus el 21 de febrero y hasta el momento contabiliza 124.632 contagios totales. De los casos activos, más de 55.000 están aislados en sus domicilios y un total de 33.004 están hospitalizados.